Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hay tres cosas que siempre me enfoco y aprendí a enfocarme. Es en el ser, en el ser. ¿Cómo construyes tu ser interior? ¿Cómo construyes tu conocimiento? Con lectura. Buenos libros, como Piense y hágase rico, La magia de pensar en grande, Haz que el primer círculo funcione, Randy Gage. Libros, libros que te ayuden a crecer en esta industria, ¿sí? Porque estamos en la industria del network marketing, en la red de mercadeo. Y esos libros son importantes también. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas o los nuevos profesionales de Charles King. Es importante, es importante que pongamos en práctica la lectura para crecer en el ser. También los audios educativos. Escuchar audios educativos en YouTube que te permitan crecer, de líderes que tienen resultados. Los audios te motivan. Los libros te educan, te transforman el cerebro. Entonces, combinar los libros, combinar la lectura diaria y combinar los audios educativos que tú puedas escuchar o ver videos. Yo también veo videos de capacitaciones, de network marketing, de liderazgo, desarrollo personal. En YouTube hay bastante. En la aplicación iVoox hay bastantes audios. Me recuerdo que me escuchaba 5 o 6 audios por iVoox. Ahora más lo veo en YouTube. Antes en iVoox era una herramienta extraordinaria para yo subir mi motivación, mi mentalidad. Hay audios que te enseñan cómo construir tu equipo. Excelente. Hay un montón de información. Deberías averiguar para que te capacites y te eduques y crezcas más. Ahora, cuando desarrollas el ser, hay otra parte que se llama el hacer, que es la segunda parte. El hacer es lo que te va a traer resultados. El hacer es muy importante porque accionas. Hacer, 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 hacer. Y sí, el hacer es importante, pero el ser también. Porque el ser va a hacer que tu hacer, que tu accionar sea más sólido, más consistente, con mayor seguridad, con mayor información. Me dejo entender. Entonces, el ser va acompañado del hacer, el accionar, las cosas productivas y el tener, que es la parte final, porque hay tres partes. Ser, hacer y tener. El tener es grande. ¿Por qué? Porque tú eres una persona de éxito, te has convertido en una persona de éxito, estás leyendo todos los días, estás escuchando audios, te educas, te capacitas todos los días, entras a los Zoom, entras a las capacitaciones, todos los días desarrollas tu ser. Viene el hacer, el hacer, haces buenas llamadas, haces buenos seguimientos, te estás capacitando, haces buenas planificaciones, planificas tu siguiente nivel, capacitas a tu equipo, porque tu hacer va de la mano con tu ser, porque lo estás desarrollando. Todos los días te capacitas y accionas a diario, haces todos los días. Y el tener, el tener dinero, el tener tiempo, el tener más libertad, el tener resultados, el tener tu casa, tu carro, es el resultado del ser y del hacer. Mucha gente quiere tener el premio, mucha gente quiere tener el resultado, pero nunca desarrolla su ser y nunca hace. Entonces, no esperes tener tus sueños cuando no desarrollas tu ser y no haces. Me dejo entender. Así que te animo a que tú desarrolles tu ser con capacitaciones, desarrolles tu ser con audios, libros, entrar al Zoom todos los días, crecer. El ser tiene que crecer. Y el hacer todos los días, llamadas, lista de contactos, prospectos, seguimiento, duplicación, presentaciones de negocio, todos los días conocer gente nueva. Ese es el hacer. Y el tener va a llegar. Va a llegar tu cheque, vas a cobrar bien, vas a lograr tu libertad, vas a lograr comprar tu casa, tu carro, comprar la libertad de tu familia. Vas a tener equipos grandes. El tener es al final. El tener es al final. Por eso tienes que desarrollar tu ser y hacer todos los días. Te deseo muchas bendiciones. Te deseo lo mejor, que crezcas, que te desarrolles y recuerda siempre. Ser, hacer y tener. Te dejo este mensaje. Mi nombre es Harold Jara. Soy Senior Manager de la empresa Oriflame. Corre con tu negocio. Corre todos los días. Bendiciones.